La sede del COE ha vivido el reconocimiento que nuestro atletismo ha brindado a los mejores de 2015. Miguel Ángel López y Ruth Beitia han visto reconocida su gran temporada. Además de mostrar su agradecimiento, han querido que su ambición de cara a los Juegos Olímpicos de Río 2016 quede bien clara. Quiero también felicitar a Miguel Ángel que es un placer que por cuarto año consecutivo estemos juntos y sobre todo porque creo que nos guía la misma ilusión y las mismas ganas por conseguir nuestro sueño que es una medalla olímpica y luchando por un deporte limpio y con la honestidad de siempre. Yo quería agradecer a la federación y a todas las personas que me han votado para poder recibir este galardón por cuarto año junto a Ruth. Y felicitar a todos los compañeros premiados, especialmente a mi entrenador, José Antonio Carrillo, premio muy merecido. Y bueno, compartirlo con mi familia, mi novia, mis amigos que están aquí acompañándome esta noche, con toda la gente que me sigue y me apoya y me anima para continuar. Y bueno, este año es un año, un reto muy difícil, los Juegos Olímpicos, como ha dicho Ruth, pelearemos por esa medalla. Ojalá que sea la de oro y podamos estar el año que viene aquí otra vez celebrando. Muchísimas gracias. Gracias.